Buenos días a todos y bienvenidos a este acto inaugural del foro de estudiantes USA-Albacete, que da comienzo en estos mismos momentos con este sencillo acto en el que queremos muy brevemente introducirles en el significado y contenido de esta jornada. Permítame que dé la bienvenida en particular a Jorge Laborda, concejal del ambientamiento de Albacete y también catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que asiste en este acto en nombre y representación de la alcaldesa de Albacete, que hubiese querido estar aquí, pero con la intensidad de agenda que se tiene en estos días y no hace falta que sea muy explícito para los de Albacete, pues es imposible. Del mismo modo que agradezco el esfuerzo que el propio Jorge y la concejala de Juventud, María Llanos Caulín, que está también con nosotros, Maya, buenos días, pues hacen para nosotros en este acto. Quiero subrayarlo y agradecerlo especialmente. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, que acoge la celebración del acto, valoramos muy positivamente el mismo. Es fruto de una iniciativa de Bernardo Navazo, que hace unos meses, bueno, no muchos, justo en junio, en julio, antes del verano, por mediación del secretario del Consejo Social, que también está aquí esta mañana con nosotros, se puso en contacto con la universidad para ofrecernos la posibilidad de acoger la celebración de esta jornada, una iniciativa que había surgido de él y de un grupo de amigos suyos, todos ellos estudiantes de la Universidad de Colombia. Bernardo, en lugar de aprovechar estos días de feria solo para concentrarse, preparar unos días de fiesta con sus amigos y pasarse una juerga fantástica, que lo podrá hacer y espero que lo hagan, para que se lleven una buena imagen y no piensen que solo nos aprovechamos de las personas que vienen a visitarnos a la feria, pues pensó en su momento que esto podía ser una buena oportunidad para que aquellas personas que se han abierto camino, como Bernardo, un albaceteño que ha estudiado en el extranjero y que se ha abierto camino allí, pues pudiesen dar a conocer a los jóvenes, a los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y a los jóvenes de Albacete en general, las oportunidades que existen para poder completar la formación que se obtiene aquí, en el extranjero, y a su vez también para poder desarrollar una carrera profesional en el extranjero, y a la vez, y de forma paralela, pues introducir otros mensajes de promoción del emprendedurismo, de la cultura emprendedora, del liderazgo, de hacer que tomemos nuestras decisiones y demos pasos adelante firmes, y a mí me pareció que todas las ideas que estaban detrás y que actuaban como motor de esta jornada eran buenas ideas, una excelente iniciativa, y por eso desde el primer momento nos sumamos a colaborar en la misma. Yo solamente quiero agradecerle a Bernardo esa iniciativa, ofrecerle nuestra colaboración para el futuro, porque el foro no debe acabar hoy, hoy empieza, tiene vocación de permanencia, espero que en el futuro podamos ir programando otras actividades, y que en esas actividades, desde luego, la Universidad de Castilla-La Mancha seguirá interviniendo y prestando toda su colaboración, porque es una idea, insisto, muy buena, que solo necesita que entre todos la arropemos, la apoyemos, para ver hasta dónde podemos llegar, sin tampoco ponernos objetivos maximalistas. Por mi parte, nada más que felicitarte a ti personalmente, Bernardo, y esperar que la jornada de hoy sea un éxito, como estoy casi seguro que lo será, sobre todo si tenemos en cuenta el cariño y el esfuerzo que habéis puesto en organizarla. Muy bien, muchas gracias. Bernardo, tú tienes la palabra. Hola. Hola, muy buenas. La verdad es que habíamos preparado una cosa más formal, pero yo creo que el número de personas que estamos nos permite hacer esto mucho más convivial y más ameno, así que me voy a saltar un poco el protocolo que más o menos iba a tener yo en cuenta, y vamos a tratar de hacer esto lo más convivial posible a lo largo de la jornada de hoy. Estábamos pensando que íbamos a llenar el auditorio y eso imponía ciertas constricciones en cómo teníamos que hacer cada una de las partes del evento, pero sabiendo que estamos en este grupito tan pequeño, yo creo que vamos incluso a favorecer más la transmisión del mensaje. Así que había preparado unas cuantas diapositivas para mi presentación, que si me permitís os voy a comentar en dos segundos. Y es tan solo que nos podéis seguir, si queréis, en Facebook, estamos haciendo una retransmisión en directo, tenemos a Ricardo Pérez, que nos está echando una mano con una retransmisión en Twitter y en Facebook. También podéis conectaros directamente online con vuestro Wi-Fi, ahí tenéis el usuario y también el password. Y también tenemos un streaming, que no sabemos si está funcionando o no, puede ser que a lo largo de la mañana comience en nuestra página web, en forousab.es. Y luego, bueno, esto es bastante importante, en inglés siempre se dice, se dice, buenas maneras son señal de haber sido bien educado, ¿no? Good manners are a sign of good upbringing, que en español nosotros siempre decimos, de bien nacidos el ser agradecido. Así que nosotros queríamos prestar o dar unas gracias muy específicas a aquellos que nos echaron una mano desde el principio. En este caso, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Federación de Empresarios y también la Caja Castilla-La Mancha, que desde el principio apostó fuerte por el proyecto, que era nada más y nada menos que traeros ese toque estadounidense aquí a Albacete. Y también contamos, esta es la gran ventaja del foro, y es que tenemos a un grupo de estudiantes de la Universidad de Colombia que os va a hablar directamente de cuáles son sus experiencias, dónde han estado trabajando, cómo han llegado y conseguido llegar a la Universidad de Colombia o a otras universidades de élite. Pero también tenemos a aquellos un poco más experimentados, que fueron o viajaron en los años 90, que ahora ya se encuentran en medio de su carrera y vais a tener la oportunidad de contactar con ellos, estar tomando un café agradablemente y charlar. Y yo creo que ese valor añadido es lo que precisamente va a aportar el foro hoy. Me estoy refiriendo, por ejemplo, yo creo que veis el logo de la asociación Fulbright, cuyo presidente tenemos aquí y al que agradezco muchísimo su asistencia, al presidente del Club de Antiguos Estudiantes de la Universidad de Colombia, que también tenemos por aquí delante, y a varios de nuestros patrocinadores que también nos han echado una mano. Seguiría únicamente diciendo que creo que conocéis ya la estructura del foro, vamos a hablar sobre emprendimiento y sobre liderazgo, sobre jóvenes líderes. La parte de emprendimiento va a realizarse en esta sala y la parte de jóvenes líderes vamos a realizarla en la otra. No sé si habéis visto, pero tenéis unos cartelitos en los que aparece detallado el orden y la agenda de la jornada. El modelo que vamos a seguir hoy, y es que yo creo que es el más impactante, se basa en esa idea de que aprendemos sobre todo por analogía, aprendemos sobre todo por imitación y por ver a ejemplos y por ver a tipos ideales, gente a la que dices «yo quiero seguir». Eso en Estados Unidos se le llama el modelo del storytelling, cada uno cuenta su historia. Yo me levanto, cuento mi historia, cuento cómo he devenido lo que soy, cómo pude ir a estudiar a la Universidad de Colombia, cuáles fueron las becas que solicité, o un emprendedor nos cuenta cuáles fueron los primeros problemas que tuvo, cómo fue poco a poco pasando cada una de esas barreras, hasta que al final la idea es que con siete u ocho historias de cada una de ellas vamos a ser capaces de sacar una conclusión general. Es difícil, ¿no? Lo que queremos dejar aquí hoy es un pozo de tomar las riendas de tu propia vida, de ser capaz de decir «voy a pensar un poco fuera de la caja y voy a abrir nuevos horizontes, no voy a estar tan cerrado como para hacer siempre lo mismo». Entonces, esa idea, la mejor forma de transmitirla es con ese contar historias que es el que vamos a tener en las próximas horas. Eso significa que de manera formal no hay preguntas y respuestas, probablemente también hagamos, ¿no? Pero es más interacción, vamos a estar tomando un café, vamos a estar aquí hablando entre nosotros. Lo que mejor podéis sacar de la jornada es dar apretones de manos a cada uno de los asistentes, intercambiar tarjetas de visita, hablar con ellos y que cada uno os cuente y vosotros preguntarles o comentarles «este es el proyecto que yo tengo, puedo llegar, ¿cómo lo ves, cuál es tu impresión o cómo crees que puedo modificarlo?». Así que, bueno, como decía, el handshaking, ¿no? Ese apretón de manos. Me gustaría que cada uno de aquí saliera por lo menos con 25 apretones de manos. Bueno, si sois 1,25, 25 por 25 es un número sustantivo de contactos directos y eso es lo que queremos dejar hoy en Albacete. Eso significa que os tenéis que lavar bien las manos y eso significa que vamos a tener también, ya lo sabéis, yo creo que la jornada comienza ahora con esta pequeña charla, vamos a tener ese café dentro de un rato y vamos a tener luego a la hora de comer unas pizzas y unas Coca-Cola para seguir hablando de los temas que a vosotros os interesen y que tengan que ver con la agenda de la jornada. Finalmente, ¿qué recomendaciones os daría yo para que sacaras el máximo partido de lo que estamos organizando? Pues que seáis apasionados, que hoy tratéis de perder esa timidez y habléis conmigo, habléis con el presidente de la asociación Fulbright, habléis con mi amigo que está trabajando en la administración Obama, habléis con este chico que ha montado su ONG en Sierra Leona y que pasaré a presentaros dentro de un rato y le preguntéis cómo lo han hecho. ¿Cómo alguien empieza una ONG en Sierra Leona desde Dinamarca? ¿O cómo alguien acaba trabajando en el Banco Mundial? Me lo podéis preguntar a mí, ¿cómo desde Albacete, desde el Instituto Número 4 y del Colegio Público Federico Mayor Zaragoza, eres capaz de ir a la Universidad de Colombia? Pues de eso se trata, de que yo os lo cuento y vosotros tratáis de adaptarlo a vuestro propio marco. Luego, también un poco lo que queremos hacer es reflexionar sobre algunos temas, emprendimiento, liderazgo, sociedad civil y es esta idea de que tanto mis amigos como vosotros os vais a beneficiar o nos vamos a beneficiar de este contacto, vamos a pensar globalmente para actuar localmente. Me voy a permitir robarle una palabra porque he estado viendo otras diapositivas de otros compañeros. Esto es lo que normalmente se llama el global, si no me equivoco, que es pienso global pero actúo local. Ese sabor, ese get the flavor of the forum es esa idea. Lo mejor que podéis sacar del foro hoy, es muy difícil que acabéis la jornada y digáis me acuerdo de absolutamente todo lo que me han dicho. No va a ocurrir, pero lo que sí que va a ocurrir es que salgáis con esas mariposas en el estómago que os dicen tengo que intentar hacer algo más, tengo que mirar este tipo de becas, tengo que sacar adelante este proyecto, tengo que darle otra vuelta más. Es inapreciable en el sentido de que es difícil de materializar y la mejor forma son con esos contactos directos que esperamos que tengáis a lo largo de la jornada. Es un estado mental el que queremos cambiar a lo largo de hoy, es agitar un poco vuestra consciencia. Y al mismo tiempo vamos a reflexionar sobre la necesidad de devolver algo a la sociedad, en el sentido de que si pensamos un poco, esta jornada normalmente tendría un precio muchísimo más elevado. Me parece un poco estúpido ponerlo de términos monetarios a algo. Yo creo que la idea es que seáis capaces de ver el valor que estamos añadiendo al poner a un grupo muy talentoso enfrente de vosotros y que tengáis unos contactos directos de audiencia con ponentes. Pero sí que es cierto que también me gustaría que reflexionarais y lo vamos a hacer un poco. Espero no ser demasiado... En inglés es preachy, en español se diría espero no soltar un sermón. Pero si es esa idea, si todo este evento se ha tornado realidad, ha sido porque yo tenía la necesidad de devolver algo a la ciudad. No sabía exactamente qué, porque digo, he estado tres años en Estados Unidos, pero tampoco sé nada. Me da la sensación de que tengo menos idea que antes. Pero lo que sí que sé es que cuando me levanto por las mañanas tengo una idea, tengo un proyecto, me miro al espejo, me golpeo fuertemente en el pecho y digo, hoy voy a escribir mi artículo para mi doctorado un poquito mejor y voy a tratar de sacar este proyecto de la gente. Entonces es esa idea un poco la que ha hecho que este proyecto se materialice. Y me gustaría que vosotros también, conjuntamente, pensarais qué manera tengo yo de devolver a la sociedad qué tanto me ha dado. En este caso es, os hemos dado este evento. ¿Qué podéis vosotros darnos a cambio? Y bueno, pues yo creo que ya habéis visto nuestro pequeño taloncito de tiempo o de dinero del que luego hablaré. Así que, sin más, creo que voy a pasarle la palabra a Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. ¿El turno es tuyo? No, al contrario, gracias a ti y al resto por invitarme y por invitarnos al Ayuntamiento. Ya lo ha dicho el vicerector, efectivamente, es la presentación de la alcaldesa Carmen Oliver, que no puede, desgraciadamente, acompañarnos, debido a la intensa agenda que tenemos estos días, en los que se inicia prácticamente ya la feria de Albacete y es el tercer centenario de la feria en estos momentos. Con lo cual, es una feria, pues si siempre es importante esta época del año en la ciudad, es hoy, o este año particularmente, es mucho más importante todavía por esa celebración, como digo. Bueno, a mí me gustaría, además de saludaros a todos y de desearos una buena estancia en Albacete y que después del foro, si os quedáis aquí unos días, tenéis la posibilidad de conocer la ciudad mejor y de aprovechar esta feria, pues me gustaría manifestaros realmente lo contento que estoy, yo particularmente, porque un evento de esta categoría tenga lugar en Albacete. Y para eso, para que lo entendáis mejor, me gustaría un poco, haciendo uso de las palabras de Bernardo, contaros brevemente mi historia, para ver si de alguna manera esto ayuda a entenderlo. Yo es que, antes de venir a Albacete y de ser profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, viví en Estados Unidos nada menos que 12 años. Fui también becario Fulbright en la Universidad de Georgetown y estuve luego nueve años en los Institutos Nacionales de la Salud y efectivamente el tiempo llegó en el que hubo esa oportunidad de volver a tu país y de intentar devolver a ese país un poco lo que habías aprendido y lo que, en fin, poner en marcha un proyecto nuevo, ese proyecto nuevo era nada menos que la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, que estoy muy contento de haber podido contribuir a su desarrollo. Así que, por tanto, evidentemente que estas ideas de comunicación entre la cultura americana, la española, esa idea genial me parece importantísima de poder pensar no solo lo que la sociedad nos puede dar a nosotros, que quizás eso es una idea muy española, sino también lo que nosotros podemos dar a la sociedad, que quizás se deriva de esas palabras del presidente Kennedy, no pienses lo que mi país puede hacer por mí, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Pues creo que esas, en fin, todo esto conjunto, pues creo que da una idea de realmente la satisfacción que siento de este evento que tenga lugar en Albacete y desde luego manifestaros que desde el Ayuntamiento de Albacete, pues si hay oportunidad, yo espero que en el futuro de que esto continúe, pues que realmente contéis con nuestro apoyo y nuestra ayuda para hacer lo posible, porque pienso que iniciativas como esta, efectivamente, poco a poco son esas gotitas de agua que se extienden, en verdad, luego por la sociedad y los cambios suceden, y a veces los cambios importantes, pues suceden con pequeñas cosas, y este puede ser, aparentemente, una pequeña cosa, pero que puede dar lugar a cambios importantes en el futuro en la sociedad de esta ciudad, de la región, y, por qué no, también de España. Nada más, reitero mis saludos, que disfrutéis de la estancia de aquí, que disfrutéis del foro, que os sea productífero, que, efectivamente, deis muchas manos, también, de acuerdo a la cultura española, deis también algunos besos, porque todavía en España nos saludamos los hombres y las mujeres con un par de besos, no como allí, que normalmente solo es agitaros las manos, o daros las manos, y que, bueno, pues que disfrutéis de esa estancia, y que, como siempre digo a los que nos vistéis, os llevéis un trocito de albacete en vuestro corazón, allá donde estéis. Muchas gracias. Pues recomponemos la mesa y da comienzo previamente el foro. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Los dos minutos. Eso es, ya son 25 menos, dos menos. Bueno, pues, mirad, os digo una cosa. Lo cierto es que yo había pensado que íbamos a tener unas 150 o 200 personas. De hecho, pensaba que iba a estar abarrotado. El ser emprendedor, uno siempre dice que tiene que ser optimista. El emprendedor es optimista por naturaleza. Pero, al mismo tiempo, tener a un grupo mucho más pequeño hace que la conversación sea más cómoda. Así que me voy a saltar, como estaba diciendo antes, todo lo que tenía planificado. Me voy a ceñir un poco más a las presentaciones. Y vamos a hacer esto lo más dinámico posible. De hecho, tengo el micro, no vaya a ser que no me oigáis. Al mismo tiempo me siento un poco incómodo. Pero lo que sí que vamos a hacer es ir rápido e ir directamente a la parte en la que os contamos cada uno nuestra historia y empezamos con los contenidos de la jornada. Quería empezar con unas reflexiones un poco generales de qué significa la sociedad civil y qué significa el emprendimiento y qué significa liderazgo. Siempre digo que estos son los principios del foro. Pero, como el foro soy yo, también son mis principios. O son los míos, directamente. Esto no lo pensaba decir en público. Si hubiera habido 250 personas, pero como somos 50 me parece que es apropiado. Al final y al cabo lo que estamos haciendo es traer las cuatro o cinco cosas que ya aprendí en Estados Unidos y dejároslas y vosotros, si podéis o si queréis, la cojáis cada uno y la tratéis de implementar en vuestra vida. Si comenzamos, a mí lo que me apetecía era comenzar un poco con mi propia historia. Y es... Nada, yo llegué a Colombia en el año 2007. Llegué, como dice Joaquín Reyes, con mi maletita cargada de sueños y esperanzas a Nueva York. Me recibieron con los brazos abiertos. Y este que estáis viendo es el León. No recuerdo el nombre, pero es el León de la Universidad de Columbia y el que tengo un libro en las manos, que es uno de los libros más famosos de la universidad, porque su profesor, el autor, es uno de los profesores más prestigiosos, un economista que se llama Jeffrey Sachs. Me dicen por ahí que tenemos una pregunta en el Twitter, lo cual me parece bastante excitante, porque significa que no solo estamos 50, que a lo mejor tengo que recuperar el protocolo que había perdido antes. Muy bien, oye, pues un saludo, de verdad. O sea, que no solo somos 50, somos a lo mejor 52, porque mi madre está en casa y esta otra persona que ha preguntado... Bueno, decía que yo llegué con mi maletita cargada de ilusiones y esperanzas a Nueva York. Había estudiado en Madrid, ingeniería aeronáutica. He terminado de convencer la ingeniería aeronáutica, así que la terminé y empecé ciencias políticas. Me fue muy bien, me gustó mucho la carrera de ciencias políticas y solicité una beca a la Fundación Rafael del Pino. Hay cientos de fundaciones, no cientos, ojalá hubiera cientos. Hay una decena de fundaciones que otorgan becas y sobre esas vamos a hablar en el grupo de jóvenes líderes para aquellos que quieran ver cuáles son las oportunidades de ir al extranjero. Pero bueno, a mí me dieron una de esas. Estuve dos años en la Universidad de Colombia, tuve la oportunidad de estar en Uganda, trabajando en un proyecto con la Organización de Refugiados de Noruega, lo cual me pareció muy fascinante y en cierto modo también me tocó una fibra sensible. Este que pongo ahí mucha gente se va a reír, pero es mi profesor de Relaciones Internacionales, es un filósofo famosísimo y este es el que yo aprendí, esa idea de... Él me decía, Bernardo, ¿a qué hora te levantas por la mañana? Y yo decía, pues a las 8, si la clase a las 9, una hora antes y ya está. Me decía, no, dice, no. Si verdaderamente te gusta la clase, lo que tienes que hacer es levantarte a las 5 y media, leerte otra vez los resumen, golpearte en el pecho, como él decía, delante del espejo y decir, hoy voy a hacer un resumen un poco más eficiente, hoy voy a tratar de aprovechar un poquito más el tiempo. Entonces, le quería rendir un pequeño homenaje, que se llama este chico, o este profesor se llama Michael Doyle, a lo mejor no se está viendo en streaming porque le mandé el enlace. Y como se levanta, decía, a las 5 de la mañana, muy bien el cambio horario, hola Doyle, este apunto. Lo siguiente es que también tuve la suerte de ser el presidente de la clase, así que me gustaron mucho los micrófonos. Mi madre siempre me pregunta si no me da miedo hablar en público, y digo, si nadie te escucha, tampoco pasa nada. Y luego, otra de las grandes experiencias que tuve fue trabajar en una campaña electoral, que es la cosa más fascinante. Yo de pequeño había leído mucha literatura de guerra, me encantaba Territorio Comanche, de Arturo P. Reverte, y pensaba, manche, yo quiero ir a una guerra, pero resulta un poco de todo cuando tu madre te tiene tanto aprecio. Mamá, déjame ir a Afganistán, mamá, déjame ir a... Entonces siempre soñaba, ¿no? Y resultó que lo más parecido a una guerra que yo he vivido ha sido una campaña electoral, porque es absolutamente frenético. De ahí aprendí que el dormir está sobrevalorado. Realmente no he necesitado dormir tanto. Con un par de Red Bulls, aguantas... Bueno, y vosotros también lo sabréis, los que sois incluso un poco más jóvenes que yo, que efectivamente sirven para mucho. Y allí el que tenéis es a lo que era el jefe de campaña, se llama Antonio Reynoso, iba a estar aquí pero no ha podido, un dominicano del que guardo un gratísimo recuerdo. Este era nuestra oficina de campaña, una auténtica mes. Bueno, y este fue el día de la victoria, el 15 de septiembre del año 2009. Que ganamos las primarias para poder presentarse a la Alcaldía de Nueva York, a la Concejalía de Nueva York, por 251 votos. Entonces yo recuerdo que llevé esa ropa tres días seguidos, porque no fuimos a dormir en ningún momento. A francamente espectacular. Es esa idea que tienen parecida a la guerra y la campaña electoral. Lo que hagas siempre puedes hacer un poco más, porque siempre puedes mandar un e-mail más, o siempre puedes tratar de escribir un poco mejor el artículo, o siempre puedes mejorar la página web, o siempre puedes hacer algo. Y en la guerra es un poco igual porque se toma un asesivo. Siempre puedes atacar, siempre puedes hacer algo más. En este caso, en las campañas en esos últimos tres días fueron frenéticos, pero yo me lo pasé muy bien. De hecho, igual repito este año. Y nada más, dejadme quizá que dé paso a un mensaje que teníamos grabado. Lo que pasa es que la técnica de estas cosas es un poco más compleja de lo que parece, entonces tengo que hacer una pequeña virguería y voy a tardar unos segundos, tampoco mucho. Pero el caso es que habíamos conseguido que un emprendedor o un líder de pro, podríamos decir, nos grabara un pequeño mensaje, nos lo dejara por aquí. Así que estoy haciendo la típica transición del Windows al Power DVD o el Windows Media Player y enseguida, en cuanto lo tengamos aquí, damos paso. Pero nada, chicos, la idea de todo esto, como estábamos diciendo, es ese modelo de contar historias. Yo cuento mi historia, yo os cuento lo que hice, os cuento qué becas tuve, cuáles fueron las que eché, os cuento mis fracasos, porque también hay. No queremos generar frustraciones. No todos de aquí vais a ir a Estados Unidos a estudiar, porque no hay tantas becas. Y no todos de aquí os va a salir el proyecto a la primera. Pero la idea es de que al menos lo intentéis y de que viendo dónde fallamos algunos y dónde fuimos exitosos, seáis capaces de implementarlo. Esto va a sonar un pitido durante los primeros siete segundos, pero es un pitido muy pequeño. Ya lo tengo, chicos. Muy bien. Va perfecto. A ver si conseguimos la conexión. Me pide Bernardo que haga un saludo a los amigos del presidente de Castilla-La Mancha y a los amigos americanos que están compartiendo con nosotros unas jornadas. Y lo hago encantado, como presidente de una joven región de la vieja Europa. Castilla-La Mancha es joven y está cargada de futuro. Y desde luego, si hay alguien que simboliza el futuro, sois los jóvenes. Los jóvenes, que inexorablemente serán los dueños del futuro, tienen que participar ya de manera protagonista en el presente. Y el hecho de que haya jóvenes líderes es absolutamente fundamental para el progreso y para el desarrollo. En ese sentido, yo siempre he admirado el espíritu emprendedor de los Estados Unidos. Una nación efectivamente joven, moderna, emprendedora, capaz de acoger a mucha gente procedente de muchos sitios. Yo creo que ese espíritu no se puede perder en ningún caso. Y lo que les deseo es que los días que estén entre nosotros sean muy fructíferos. Aprendan y también lo pasen muy bien. Pues muchas gracias, presidente. No se preocupe que nos lo vamos a pasar muy bien. Pero yo quería saber, ¿qué piensa usted de emprendedor? ¿Qué le sugiere? Perdón, ¿sí? Fundamentalmente, no resignarse. No hay que tener miedo a la equivocación. Todo el mundo aprende haciendo las cosas. En ese sentido, la mentalidad de los Estados Unidos, que cuando alguien va a buscar un trabajo, no le preguntan tanto qué eres, qué título académico tienes, sino sobre todo qué sabes hacer, me parece que es un espíritu práctico muy interesante. Yo creo que lo fundamental es no tener miedo a nada. Solo miedo al propio miedo que resulta paralizante. Hay que tener osadía, hay que tener valentía, hay que tener audacia. Quien no se atreve no cruza la mar. Y es absolutamente fundamental que haya hombres y mujeres que sean capaces de asumir riesgos. Un emprendedor es alguien que asume un riesgo y que es valiente, que se propone metas y que ninguna de esas metas les parece inalcanzable. Ese es el talante que a mí me gusta. Pues muy bien, y si nos puede terminar con unas pequeñas palabras sobre liderazgo, ya que tenemos aquí a una playa de jóvenes líderes. Yo creo que de la misma manera que se hace camino al andar, los jóvenes se hacen líderes practicando el liderazgo, comprometiéndose con la realidad. Los jóvenes tienen que estar absolutamente comprometidos con su entorno, con su sociedad, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico. Hay que aunar además las dos cosas. No vale que haya por un lado ideas sin actos y por otro lado actos sin ideas. Yo no estoy planteando desde luego que cuando hablo de audacia, de valentía, de osadía, no esté al mismo tiempo bien pensadas las acciones, bien reflexionadas, pero eso es perfectamente compatible y yo creo que es la mezcla de estos ingredientes lo que va conformando el liderazgo y sobre todo tener una mente muy abierta. Hay muchas clases de inteligencia. Eso lo sabían los campesinos de nuestra tierra mucho antes que se teorizara el planteamiento de la inteligencia emocional. Y hay que conciliar todas las inteligencias, sobre todo aquella que nos pone en relación con los demás, con el resto de los hombres, con el resto de las mujeres, sabiendo que vivimos en un contexto de mundialización plural y que tenemos que aprender absolutamente de todos. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Pues hemos sido muy afortunados de tener una retransmisión en directo, ya veis, con el Palacio de Toledo. Pues acabamos de comenzar, chicos. Y ahora sí que quería reflexionar un poco sobre algunas de las palabras que ha dicho Barrera y algunos de los contenidos. Hay dos cosas con las que yo me quedo y las voy a contar ya para que captéis la idea inmediatamente. Él habla de la palabra audacia. Audacia, hay un libro de Barack Obama que se llama La audacia de la esperanza y esa idea durante todo el libro es la capacidad de pensar fuera de la caja, la capacidad de ser un poco más imaginativo. Él dice, hay que ser emprendedor, hay que tomar riesgo, hay que pensarlo bien, pero uno no se puede dejar enmarcar por las cuatro paredes. No os podéis imaginar la cantidad de veces que mi madre me ha dicho que haga oposiciones para el Ayuntamiento de Albacete o que me ha dicho que coja un trabajo en el BVA de 9 a 3, que son opciones muy legítimas, pero no son las únicas. Entonces esa idea de yo soy audaz y tengo esperanza es la que aparece en esa cita del libro de Obama y al mismo tiempo la que yo creo que él intenta transmitir cuando habla de audacia y osadía. Y luego también dice una cita, lo escuché ayer porque me lo mandaron ayer por seguro, dice una cita que es del presidente estadounidense Frank Inderano Roosevelt que dice no tengáis miedo a nada excepto al miedo en sí mismo. Y es también un poco la misma idea, la idea es vamos a pensar un poco de manera distinta. ¿Cuántas veces no me he levantado yo por la noche diciendo no sé si voy a ser capaz de montar todo esto? Y en realidad es un miedo paralizante que no te deja hacer las cosas. Porque cuando tienes, la idea es, yo tenía un montón de cosas que quería implementar a lo largo del día de hoy, este vídeo, las presentaciones, traer a mis amigos de Estados Unidos, traer a los ponentes de las asociaciones Fulbright y de antiguos alumnos de Colombia. Eso es extremadamente complejo, pero en realidad solo son 500 o 600 pasos. Tenía una gráfica que no he traído que era el número de e-mails que he mandado por día, brutales. Había días que mandaba 45 e-mails, otros días recibía 50, otros días mandaba 75. Pero había ocasiones en las que me paralizaba el miedo de montar algo tan grande. Y ese miedo, en realidad, hay que saber, como él dice, hay que saber tratarlo con cierta audacia. Y decir, mira, yo tengo un proyecto, yo quiero llevarlo adelante. En este caso era un foro como este, hace dos o tres meses yo planteé las necesidades, necesitaba esto, necesitaba lo otro. Y lo que hice fue transformarlo en una hoja de ruta. Tantas acciones. En inglés se dice una to-do list, una lista de puntos que tú vas tachando. Y es esa idea de yo tengo un proyecto, lo que hago es materializarlo en un plan de acción y luego no tengo nada más que seguirlo. Y paso muy rápido porque lo más interesante viene a continuación y son también el café que nos vamos a tomar en cuanto esto acabe. Pero bueno, sobre jóvenes líderes, ¿qué deciros? Bueno, es que este es Santiago Ramón y Cajal y tiene un libro que es precioso para todos aquellos que estamos haciendo el doctorado porque hacer el doctorado es una cosa muy aburrida que lleva mucho tiempo. Yo me paso leyendo todos los días, seis o siete horas, doce horas sobre armas nucleares y entonces luego llega mi madre y le tengo que contar, vamos, al final la vuelvo loca. Bueno, entonces en este libro que él escribió siempre da consejos a jóvenes estudiantes y él habla de lo que Santiago Ramón y Cajal en este libro habla de lo que él llama el trabajo gustoso. Y es esta apreciación de dar la sensación de que los jóvenes de ahora, incluso también los de mi generación, estamos demasiado enfocados en divertirnos, en el entretenimiento inmediato. Así que es dar un paso hacia adelante, trascender eso y darse cuenta de que en el trabajo, en el estudio hecho con gusto, también se obtiene placer. Y como dice Eduardo Mendoza en una de sus novelas, al final la virtud es lo único que permanece. Bueno, esta es la típica cifra que siempre nos encontramos, es que tenemos a una comunidad estudiantil que sigue pensando en un 60% que lo que quiere hacer son oposiciones. Y yo digo, bueno, pues oposiciones ahora mismo, que tenemos un estado bastante gigantesco y al mismo tiempo que tenemos una crisis galopante que va a durar muchos años, aunque sobre esto vamos a discutir un poco más adelante, la opción sigue siendo legítima, la de hacer unas oposiciones, pero no es la única y no debe ser la única, aunque yo creo que el grupo que tenemos aquí son precisamente los más persuasibles o los que están más inclinados a pensar que queréis hacer vuestro camino distinto o vuestro propio camino. De nuevo, con las historias que os van a contar vais a ser capaces de ver cómo vuestro proyecto, lo que tenéis en mente dentro de 6 o 7 o 5 años, vais a ser capaces de materializarlo. Bueno, abrir horizontes, ¿no? Esta idea de queremos daros nuevas ideas sobre cómo ir hacia adelante. Y lo de abajo es, no quiero sonar muy preachy, no quiero sermonear mucho, pero de nuevo, lo que mejor puedo traer de Estados Unidos es una sensación. Y la única forma de manifestar esa sensación es con los contactos y con esta pequeña pseudo-charla de valores, de cómo hay que enfrentarse al día a día. Emprendedores. ¿Qué es ser emprendedor? Ser emprendedor, todo el mundo define al emprendedor como aquel que abre una empresa o aquel que tiene un negocio, pero a mí me parece que es una definición demasiado estrecha porque yo diría que hay mucha gente que dentro de administraciones o dentro de instituciones públicas es capaz de sacar adelante proyectos. Y la idea que nosotros tenemos de ser emprendedor es la idea de tomar un riesgo. El emprendedor para nosotros es aquel que se arriesgue en la puesta en marcha de proyectos que agregan valor al entorno, bien sean sociales, bien sean culturales, bien sean científicos o bien sean económicos. Pero, por ejemplo, la verdad es que no estoy haciendo nada de dinero con este evento, pero me siento un emprendedor porque me peleé contra viento y marea durante siete meses porque esto se materializara en algo y en algo se ha materializado. Así que, os ponía esta cita, es una cita de un poeta estadounidense, veréis a lo largo de la jornada que ya vamos a tener, el storytelling es mucha cita, mucha analogía y mucha vivencia personal. Y de nuevo es la misma, al final hacer un doctorado te sirve para saber muchas citas de estas que son francamente inútiles en una conversación normal. Yo siempre que voy a un puesto de trabajo digo, no sé exactamente qué sé, sé algo, pero no sé mucho. Y lo que más sé es citas. Entonces, esta nos habla, nos da un poco la esencia del emprendedor y dice, el hombre razonable es aquel que se adapta al medio, el aquel que le dice a mamá, no te preocupes mamá que hago las suposiciones al ayuntamiento, que sé qué es lo que quieres y así me tienes en casa todos los días a la hora de comer y puedo ir a mediodía a comprar algo al Seica y al lado de casa. Pero, sin embargo, y siempre decimos que es el hombre no razonable o poco razonable el que se pelea contra el mundo y se da golpes, se da cabezazos en la pared. Pero la verdad es que el cambio y la innovación y todo lo bueno que tenemos en nuestra sociedad de hoy proviene del último, del primero muy pocas veces. Y lo que pasa es que el primero tiene ya el campo acotado. No nos damos cuenta o yo creo que no nos queremos dar cuenta de que la crisis que tenemos ahora ha venido para quedarse. Va a ser muy difícil retomar el nivel de hace dos o tres años. Y me da la sensación cuando hablas con empresarios o según el discurso político que escuches que no. Que en realidad dentro de dos o tres años vamos a seguir produciendo sillas, vamos a seguir produciendo casas, vamos a seguir con temas de construcción y vamos a seguir ganando los contratos internacionales que ganábamos antes. Y la verdad es que no. Todo apunta a lo contrario. Así que, uno de mis compañeros va a decir que ser emprendedor no es más que otra posibilidad. Es otra forma de encontrar un puesto de trabajo y una muy satisfactoria que te da muchos quebraderos de cabeza. Lo puedo asegurar. Ha habido noches que no he dormido durante estas últimas tres semanas he dormido muy poco. Pero bueno, como ya conocía el Red Bull después de la campaña del año pasado ha sido mucho más llevadero. Pero sin embargo, cuando estás aquí y ves que esta es tu pequeña cosa, ayer nos fuimos a cenar todos los ponentes, nos fuimos a cenar todos mis amigos de Estados Unidos y nos dice soy yo, ¿no? Un poco el responsable. La causa de todo este efecto ha sido porque yo me puse pesado por esos 45 emails todos los días, por esa conversación, por esos, siempre lo digo así, queda un poco cursi, por esos ojos azules y se pegue cabellera suelta, es que lleva el pelo largo hasta hace dos semanas, que iba tratando de convencer uno a uno a uno a cada una de las personas que al final he convencido para que esto tenga lugar. Lo siguiente, os quería hablar de algunos emprendedores, algunos ejemplos y teníamos preparado una logística mucho más difícil, pero yo creo que es una bobada porque estando mejor la hago yo y es que a una de las mejores personas emprendedoras que conozco se llama Jacobo, es Jacob, Jacob Land, es danés, habla más o menos español, pero le voy a dejar que nos dirija unas palabras. Jacobo es el director o fundador o presidente de la ONG danesa Play 31 y bueno, Jacobo, cuéntanos, ¿qué hace la ONG Play 31? Bueno, Play 31 organiza torneos de fútbol para antiguos niños soldados Antiguos niños soldados Exactamente, sí y usamos el poder de fútbol para unir a gente que han estado en guerra. Muy bien, bueno, muchas gracias Jacobo. Vais a tener la oportunidad de tomar un café con Jacobo, yo le preguntaría porque no lo suele contar mucho pero es una ONG que lleva funcionando si no me equivoco dos o tres años en Estados Unidos, está tratando de volver a implementarse en Europa, de implantarse en Europa, pero una de sus actividades comerciales más exitosas fue la organización de un partido de fútbol en Nueva York con este señor de ojos rasgados de la derecha que a lo mejor nos suena pero es el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon. Antes estaba Kofi Annan y justo después de la transición creo que fue en el año 2007-2006 tenemos a este señor de Corea del Sur pues yo no sé cómo lo hizo pero Jacob consiguió convencer a todos los embajadores ante Naciones Unidas y al secretario general que me da la sensación de que tiene que ser un tío bastante ocupado de que fuera a jugar al fútbol en el Lower Manhattan en la parte más baja de Nueva York y que los fondos recaudados fueran a su ONG que es Play31 y luego otros emprendedores que yo creo que también hay que de vez en cuando rendirles homenaje son aquellos que mantienen a nuestra sociedad más o menos unida porque Iniesta está guay marca un gol el 11 de julio que nos da a todos un montón de alegría oye y está perfecto pero el día 12 de julio que fue el lunes sigue habiendo situaciones de exclusión social sigue habiendo gente que tiene problemas sigue siendo nuestra sociedad un poco injusta y tenemos un estado del malestar que poco a poco vamos a ir avanzando perdón que va a ser difícil tratar de solucionar y sin embargo gente como Mari Carmen y como Isi que en su tiempo libre son trabajadoras sociales decidieron organizar una ONG para aguas que lo que hace es tratar de hacer más efectiva la acción social de ciertas ONGs esto está muy guay está muy guay y ser Iker Casillas está muy guay y ser Sara Carbonero está excesivamente está muy bien tener mucho dinero y comprarse muchas cosas y desayunar en Puerto Banús y salir de fiesta y yo también lo hago de vez en cuando pero el impacto de esta gente es directo y brutal cuando hay alguien que ha sufrido tiene una situación de exclusión social cuando hay un inmigrante que no sabe exactamente a dónde ir cuando hay una persona que se ha quedado con daños cerebrales debido a un accidente estas asociaciones son las que minimizan el impacto y nos ayudan a tener una sociedad que no se rompa y estamos en un momento un poco crítico porque la crisis no parece que vaya a darnos tregua está empezando a haber ciertos movimientos sociales en el sentido de que tenemos una especie de calma chicha antes de una tormenta y son gente como Mari Carmen la que al fin y al cabo Mari Carmen e Isis las que al fin y al cabo hacen que sigamos teniendo una sociedad relativamente justa y relativamente democrática así que Mari Carmen quería que contaras qué es la plataforma de voluntariado de Albacete en dos segundos Buenos días la plataforma de voluntariado de Albacete se constituye como una organización que intenta aglutinar esfuerzos en materia de voluntariado desde las 25 entidades de diversos temas y áreas como has comentado antes en materia de voluntariado para utilizar más la acción social y trabajar un poco más por un mundo justo Muy bien y es exactamente cierto lo que hacen el caso es que como sabéis el 50% de los fondos recaudados van a ir a la ONG de Jacob y el 50% de los fondos recaudados también van a ir a la plataforma de voluntariado de Albacete así como las horas de voluntariado que consigamos aglutinar con el banco del tiempo bueno pues ¿qué más os puedo contar? nada ya termino que nos está esperando el café termino con lo siguiente y es esta idea de sociedad civil ¿qué es esto de sociedad civil? es una cosa muy molona ya veréis es que a mí este discurso yo mirad estábamos en Estados Unidos y ya tenía amigos que trabajaban en Wall Street y hacían 600.000 dólares al año y se pegaban unas fiestas alucinantes y eran muy graciosos porque me decían no, no si lo que gano me lo merezco yo directamente todo el dinero que consigo me lo puedo gastar en lo que quiera porque no tengo ninguna responsabilidad contraída con la sociedad y a mí eso me parece un poco injusto porque decir que todo lo que tú haces te lo merezco si llevas el razonamiento al extremo significa que todo aquel que tiene mala suerte se lo ha merecido él y yo me pregunto ¿qué han hecho mal gente que en Pakistán ha sufrido las inundaciones o qué ha hecho mal aquel que le han detectado un cáncer con 23 años? desde un punto de vista moral no es responsable de haber nacido de una forma o de haber nacido de otra y es curioso porque uno de los ejemplos más grandes del capitalismo que es Warren Buffett que es el segundo hombre más rico del mundo que hace poco por cierto donó el 99,9% de su fortuna a la fundación de Melinda y Bill Gates lo reconoce él dice nos estamos engañando con este discurso nos estamos engañando con este discurso de todo lo que yo tengo me lo merezco todo lo que yo tengo yo soy responsable de él y lo dice y lo afirma con esta cita que dice si me pones en medio de Bangladesh o de Perú ya verás que poco mi talento va a producir pues esa es la misma idea no nos damos cuenta de que lo que hoy somos hemos sido muy afortunados somos una coincidencia geológica de haber nacido en Albacete de estar en la universidad de tener una sociedad relativamente democrática relativamente sana y relativamente justa así que todo ese rollo de no, no yo lo gano yo me lo merezco a mí me parece marcadamente irracional e ilógico y de hecho hay un economista francés que ganó el premio Nobel hace unos años se llama Herbert Simon que dice que en bases morales diciendo cuáles son las características qué es lo que define con mejor de mejor manera cuánto dinero vas a ganar y sacó haciendo unos análisis unos estudios econométricos que son dos variables la geografía y el tiempo histórico en el que naces y como tú no puedes tomar responsabilidad por dónde naces porque lo siento pero yo cualquiera de vosotros podría haber nacido dos mil kilómetros más al sur y no tendría ni la cuarta parte de oportunidades que está teniendo hoy o podría haber nacido 60 años antes en medio de España durante la guerra civil o durante la segunda guerra mundial o haber nacido en cualquier otro sitio o haber nacido durante la epidemia de gripe en la segunda década del siglo pasado pues el darse cuenta de que en realidad no sé yo creo que la idea la idea queda clara el dato de que ostras es extremadamente sorprendente que da la sensación de que todo lo que ganamos y todo lo que yo estoy haciendo mira yo tengo mi beca de mil euros al mes para hacer mi doctorado pero ostias no me doy cuenta de que en realidad todo esto viene porque existe una sociedad que permite que haya gente que dé dinero para becas existe una sociedad que permite que tengamos relativamente buena salud que tengamos una sociedad relativamente justa relativamente democrática que yo pueda escribir a una cosa y eso son libertades o son derechos que a veces tomamos por garantizados y no podemos olvidar que han tenido mucho tiempo y yo creo que esa cifra de que el 90% de lo que ganamos no nos lo merecemos llama la atención un poco bueno y un ejemplo claro entonces mis amigos de Wall Street me decían no porque verás nosotros ponemos bonos y los bonos valen creamos valor creamos cosas que son unos derivados son increíbles estamos generando valor para la sociedad movilizamos capital de un sitio a otro y yo les decía bueno a ver volvemos a lo mismo mira tú pones a un tío de Wall Street en medio del desierto y a mí me da la sensación de que por mucho que sepa trabajar con derivados o por trabajar con bonos si hubiera tenido la mala suerte yo creo que la cigüeña en ese sentido es ciega de caer en la República Centroafricana y digo la República Centroafricana porque realmente es un sitio bastante inhóspito todo ese discurso de lo que yo gano me lo merezco pues ahí igual ahí también te lo mereces entonces esta idea en los Estados Unidos está bastante los Estados Unidos tienen muchos extremos entonces efectivamente te encuentras con Wall Street pero también te encuentras con una vertebración de la red social que hace que organizaciones y ONG siempre estén constantemente tratando de dar algo a la sociedad o incluso los millonarios más famosos siempre están dando o tratando de dar de volver algo a la sociedad a través de sus fundaciones o su filantropía y bueno es esa red es esa red democrática relativamente justa y relativamente libre la que nos mantiene como estamos a fecha de hoy y que tenéis la oportunidad de venir aquí entonces en muchas ocasiones no tenemos que olvidar que a esa red esa red no está garantizada que hay que hacer algo por ella ¿y qué hay que hacer por ella? bueno pues nutrirla trabajar en ONG o sobre todo tener la sensación siempre ese nervio intestinal de que lo que queremos hacer es devolver algo y bueno ponía este gráfico porque lo bajé justo después el 12 de julio el 12 de julio cuando todo el mundo estaba viendo a Iniesta yo también lo estaba viendo y me flipé mucho lo debo admitir el 11 por la noche pero el 12 por la mañana viene la reflexión en frío y dices vamos a ver la verdad es que sigue habiendo los mismos problemas de exclusión social que había ayer o seguimos teniendo una sociedad que sigue siendo relativamente injusta en algunas ocasiones y miraba un poco el gráfico no sé si lo veis bien pero el gráfico lo que hace es igual es poner diferentes indicadores entre las comparaciones entre Holanda y España y si veis estamos en todo más o menos bien pone capacidad emprendedora gobernanza calidad de la democracia y demás pero hay un pico metido hacia adentro que sabéis cuál es el de sociedad civil y es esa idea de que yo no sé por qué entre los últimos 25 años nos ha dado por pensar que está todo garantizado que tenemos una sociedad relativamente justa relativamente democrática relativamente libre y que no tenemos que hacer nada por eso y en realidad es ese tejido de ONG es esas asociaciones como la asociación de antiguos becarios Fulbright como la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Columbia como la asociación gastronómica a la que pertenece mi padre como los clubs de fútbol a los que pertenecéis vosotros que hacen que la diferencia entre gobierno y entre Estado y mercado no sea tan brutal porque es que llevamos nueve meses escuchando solo soluciones de un sitio y de otro pero no hay nadie en el medio y a mí eso de verdad es que me preocupa porque me preocupa porque solo son dos personas que están dando opinión son dos sectores los que están en el Estado y los que están en el Gobierno y los otros esto solo lo arreglamos entre todos punto org bueno pues ¿dónde está ese esto solo lo arreglamos entre todos punto org? pues es un poco la idea con la que nace este foro de decir vamos a dar contenidos interesantes pero vamos a pedirle a la gente que se comprometa y que nos devuelva un poco más y lo que quería decir ahora con este gráfico es que yo prefiero a un Jacobo y a una Mari Carmen antes que mil Iniestas la verdad porque Iniesta está muy guay y vende muchas camisetas pero el impacto que tiene Jacobo organizando ligas de cadetes juveniles e infantiles ligas de fútbol juveniles cadetes infantiles en Sierra Leona con antiguos niños soldados el que tiene Mari Carmen cuando dirige su organización y trata de coordinar las políticas con mayor eficiencia es siete mil veces mayor que el gol de Iniesta por muy bonito y muy emocionados que nos quedáramos aquel día bueno y esta es una cita del presidente Thomas Jefferson lo que siempre decíamos vamos a trabajar con citas y con analogías que dice que el puesto político más importante dentro de una democracia es aquel del ciudadano y es que ser ciudadano indica una idea de compromiso yo tengo una obligación una responsabilidad contraída respecto a mi sociedad bueno y es un poco lo que habíamos previsto con estos pequeños cheques que nos hemos que hemos impreso y os hemos dado y es como os he dicho me gustaría hacer la petición chicos porque yo creo que al fin y al cabo todos somos relativamente conscientes de lo afortunados que somos hoy si estáis aquí vais a recibir unos contenidos súper interesantes espero que sean así vais a hablar con gente que tiene experiencias muy maravillosas y que os puede contar vais a disfrutar del café que nos vamos a tomar ahora con tranquilidad y que yo voy a charlar con cada uno de vosotros y al mismo tiempo luego por la tarde vamos a tomar una pizza que menos nos podría pedir que donar algo de dinero a cada una de estas ONGs o si no tenéis dinero que nos dijerais cuántas horas de voluntariado sois capaces de donar a la plataforma de voluntariado de Albacete y tratar de articular esa sociedad civil que al fin y al cabo es de lo que tratamos hoy así que chicos no puedo más y ya con esto termino porque el café nos está esperando que deciros que esto lo montamos desde la sociedad civil desde la sociedad civil nos dieron cierto apoyo para que un grupo de estudiantes y yo organizáramos esta jornada esta jornada ha salido y tratamos de aportar valor con cada uno de los ponentes que menos que ahora coger alguno de los bolis que nuestras compañeras os van a ir pasando y echarnos una firmita de número de horas o que nos deis una contribución económica que va a trabajar a cada uno de estos que va a ir para cada una de estas ONGs así que chicos yo os animaría por favor y de hecho lo voy a hacer cada uno a que por favor nos echéis una mano y contribuyáis cada uno en la medida de lo posible no sé cómo veo el movimiento por aquí pero usted tiene bueno permítame le tuteo tú tienes una una hojita muy bien todos tenéis una hojita ya es que he enseñado muy bien hemos estado echándole una buena lección a una de las chicas para que lo hicieran perfectamente y no dejara pasar a nadie pero qué puedo deciros estamos tratando de hacer es un momento secta pero es la idea de que queremos que os deis cuenta de que ostras es que una jornada de esta puede costar no os imagináis pero traer 15 ponentes de Estados Unidos 1500 euros por billete más luego el alojamiento más luego la logística estamos hablando de un evento que son casi no lo sé 60.000 euros 60.000 euros entre 100 personas que van a venir o 1000 personas que van a venir son 60 euros hombre no me vais a dar bueno si me lo dais bien si lo dais a la ONG pero qué menos que son 20 eurillos esos 5 eurillos y si no podéis dar ese dinero pensad cuánto vale vuestra hora de trabajo porque al fin y al cabo lo que define qué es lo que nos importa o qué es lo que no nos importa es dónde ponemos el dinero o dónde ponemos nuestra energía a mí esto me ha importado y le he puesto 17 horas al día durante los últimos 5 días y 14 y 13 horas al día durante las últimas 6 semanas pero al final ha salido y ha merecido la pena así que chicos hay alguien que no tenga una hojita todo el mundo se siente afortunado podemos levantar la mano todos aquellos que nos sientamos afortunados venga momento secta Jacobo levanta la mano tú te sientes afortunado tú te sientes afortunado tío sí levanta la mano levanta la mano ¿quién se siente? ¿os sentís afortunados por aquí? levantad la mano levantad la mano por favor venga todo el mundo todo el mundo ¿a qué se siente afortunado? que levante la mano quien no se sienta afortunado vamos a ir a preguntarle ¿os sentís afortunados por ahí? Carlos ¿te sientes afortunado? se siente muy afortunado bueno veo aquí mucha gente muy afortunada así que yo creo que lo que vamos a hacer Entonces, ahora por concluida la sesión, nos dais estas hojitas a la salida y nos tomamos un super café que nos está esperando. Muchas gracias, chicos.